Música Un tanto en mi palabra, llegamos conmigo Encuentro, contando, a solas conmigo Como llegaste a cambiar de sí Luego te encontré, te encontré Encuentro, contando, a solas conmigo Y el amor fue una bendición A un saludo de la sombra que me volvió Que ya no buscaba sus cruces de azul Que ya no buscaba sus cruces de azul Música 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 Música